¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al resumen de hoy! Natura Inglés, cuéntame una anécdota, aprendizaje esperado, analiza diversos aspectos de cómo realizar anécdotas de manera oral. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a identificar dónde y cómo se desarrolla una anécdota. ¡Solete Star! ¡Vamos a empezar! Recuerda que exploramos cómo podría ser una anécdota. ¡I decided to call being sterising! Que podría ser interesante. ¡Or it could be accepting! O puede ser emocionante. ¡I could be a phonic anecdote! Podría ser una anécdota divertida. ¡I might be it could be sad! O quizá puede ser triste. ¿That right? ¡Es correcto! Como ves, las anécdotas pueden ser tristes, alegres, divertidas, emocionantes. Aquí estás observando una anécdota en español y en inglés. Asignatura Matemáticas. Por 10, por 100 y por 1000. Aprendizaje esperado. Construcción de reglas prácticas para multiplicar rápidamente por 10, 100, 1000, etc. Concluirás el desafío por 10, por 100 y por 1000 y reflexionarás sobre algunas de sus implicaciones, tanto las que tienen que ver con tu conocimiento general de las matemáticas, como las que tienen una utilidad práctica para hacer más operaciones. Todavía hay algunos secretos adicionales que encontrar en lo que falta de este desafío. Por eso hoy dividiremos la sesión en partes. Primero vas a reflexionar un poco más sobre el algoritmo de la multiplicación. Después vas a llevar a cabo las actividades que te faltan del desafío. Y tercero, vas a analizar las actividades y reflexionar sus implicaciones. La primera reflexión tiene que ver cómo escribimos los números en un sistema decimal. ¿Tú qué piensas? El número 352 en realidad es la suma de elementos que están multiplicados por 1, por 10 y por 100. 352 es igual a 2 por 1 más 5 por 10 más 3 por 100. Los ceros que van a la derecha de los números que componen el 352 nos señalan dos cosas. Primero que se trata de números del 0 al 9, que están multiplicados por 1, por 10 o por 100. O por otro número similar. Y segundo, que al integrarse en la escritura del número total que queremos expresar, el número de ceros a la derecha nos indica la posición que tiene que ocupar en el gran número. Es decir, 300 tiene dos ceros a la derecha, entonces el 3 ocupa la tercera posición de derecha a izquierda. 50 tiene un 0 a la derecha, entonces el 5 ocupa la segunda posición de derecha a izquierda. El 2 no tiene ningún 0, entonces ocupa la primera posición de derecha a izquierda. El otro número que se multiplica es 481. Nos han enseñado que este número se compone de 4 centenas, 8 decenas y 1 unidad, pues esto significa que es la suma de 4 por 100 más 8 por 10 más 1 por 1, es decir, la suma de 400 más 80 más 1. ¿Te das cuenta de que si recuerdas que en la multiplicación por 10 solo se requiere agregar un 0, las operaciones que hacemos mediante el cálculo mental se facilitan más? Ahora ve que sucede con el 80 y el 2400. Un secreto para hacerlo más fácil es dividir entre 10 el dividendo y el divisor, y así podrás simplificar la división. Entonces puedes dividir 24 entre 8, que te da como resultado 3, y al 3 luego le puedes agregar el 0 que habías hecho a un lado. Para multiplicar por estos números, solo hay que agregar los ceros que corresponden, lo cual es un principio sencillo, pero tiene otras implicaciones que podemos aprovechar para resolver más fácilmente algunas multiplicaciones y divisiones. El principio que descubrimos para el 10, el 100 y el 1000 lo podemos aplicar cuando uno de los factores de una multiplicación es el 1 seguido de otra cantidad de ceros, por ejemplo, 10.000, 100.000 o 1.000.000. Este principio se aplica sin darnos cuenta cada que usamos el algoritmo habitual de la multiplicación. Lo que se aplica a la multiplicación se puede aplicar a la adición, pero al revés. Si en la multiplicación agregamos ceros, en la división lo podemos quitar. El reto de hoy, revisa todas las operaciones realizadas este día. Asignatura Artes Recordar es volver a vivir la estructura. Aprendizaje esperado crea una propuesta sencilla de guión literario, escenografía, vestuario e iluminación, utilería o dirección de escena en la que emplea de manera intencional algunos elementos básicos de las artes. Entonces, este aprendizaje lo vimos en varias sesiones. Las fotografías nos hicieron recordar lo divertido e importante que fue el tema de los componentes de la estructura teatral. También vimos la forma generalizada de clasificar los géneros literarios en épico, lírico y dramático. El teatro corresponde al género dramático y su finalidad. Es la representación del texto. La palabra drama tiene una raíz griega que significa acción. Por ello, el contenido del texto dramático no está hecho para narrarse, sino para ser actuado. Al intérprete se le llama actor o actriz, porque ejercen la acción del texto volviéndola un arte. Muchos autores consideran a Grecia la cuna del teatro occidental. Por ello, muchos términos provienen de la antigua cultura griega. Lo importante en el teatro es la acción. Para ello necesitamos una estructura teatral o dramática, es decir, un texto con diálogos y acotaciones. Los diálogos son lo que se dice, lo que el espectador escucha decir al personaje. Y las acotaciones son lo que no se dice, pero se hacen indicaciones con ellas. El dramaturgo es un escritor dedicado a escribir texto teatral dramático. Se ocupa de escribir el texto de la obra y de su estructura. El dramaturgo es un constructor de historias que nos muestra muchos posibles que sirven de reflejo, muchas veces para sensibilizarnos hacia una realidad más armónica. Es un artista comprometido con la sociedad, que a través del teatro y la pasión de la estructura, nos ayuda a comprender la realidad y nos regala con su profesión belleza, conciencia y anhelo de ser mejores. Entonces, recuerda que cuando vimos al gran Aristóteles, estudiamos tres formas para construir una historia. Asignatura valores. Recupera la calma. Aprendizaje esperado. Reconoce cuando está agitado y cuando está en calma, así como la situación que provocó dicho estado de ánimo. Describe cómo se expresan ambos estados en el cuerpo, voz y conducta. ¿Sabes lo que significa agitación? La agitación es un estado mental nada agradable. Es cuando te sientes emocionado en exceso. También puedes sentirte ansioso, tenso, confundido o irritable. Durante el repaso de hoy veremos cómo reconocer los estados emocionales de agitación y calma. Puede ser que en los cambios de nuestro cuerpo, nuestra voz o en cómo nos comportamos. ¿Qué nos puede sacar de la calma? Pueden ser muchos problemas. Por ejemplo, problemas en casa, en la escuela, discusiones con la familia o amigos. O por ejemplo, el acoso escolar o bullying, el cual causa situaciones de tensión en los alumnos que lo sufren. Miedo, ansiedad, nerviosismo o hasta pérdida de interés por los estudios. El lugar tranquilo está dentro de ti. El lugar tranquilo puede ser un lugar físico, es decir, tu habitación, algún parque o algún lugar en el que puedas ir a respirar y tranquilizarte. Para recuperar la calma se recomienda crear un cofre del tesoro con aquellos recuerdos maravillosos para poder utilizarlos cuando los necesitemos. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!